Esta película cae dentro de la franja de las autorizadas por la Pol y como tal tiene un cartel tras los agradecimientos a los colaboradores que anticipa que estos hechos ocurrieron hace ya varios años en un pueblo de nuestra tierra, adelantando con esto la intencionalidad de la cinta de alejar los hechos que en ella transcurren de la Argentina del hoy.